Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas está aprovechando el parón internacional para descansar y cargarse otra vez de energías. El técnico de Costa Rica no lo incluyó en la convocatoria, por lo que el portero aprovechó para conectar con sus seguidores. Sin embargo, cuando todo iba bien, una pregunta en particular le cambió la actitud, y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues a través de un Instagram Live, Navas estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores. La mayoría iban enfocadas a sus mejores momentos, como con el Real Madrid o el Mundial 2014 con Costa Rica. Pero ojo, porque en medio de los buenos momentos se coló una pregunta que hasta a su propia hija le llamó la atención. La pregunta es, ojo, ¿hay mucha argolla en la titularidad? Vamos, querían saber si había mucho favoritismo por Donnarumma. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Pues que Keylor Navas dudó en responder y luego le dijo a su hija que a mí esos no se leen. Bueno, ambos se empezaron a reír antes de continuar con los mensajes. Esto demuestra, lógicamente, que al tico no le hace nada de gracia su situación actual en el Paris Saint-Germain, en donde es suplente del portero italiano. Antes de que yo dé mi opinión al respecto, quédate hasta el final. Vamos a hablar de cómo está Keylor Navas para Qatar 2022. Y es que ante la falta de minutos en el club parisino, muchos han dudado si Navas llegará bien al Mundial o con poco rodaje, evidentemente. Pero el portero titular del equipo no tiene dudas. Dijo, sí, claro, siempre preparado. Llevo dos meses entrenando para prepararme para ir a Qatar. Por lo que representa en la cancha, es evidentemente muy difícil que Luis Fernando Suárez no tenga en mente a Keylor como el titular en Qatar. Costa Rica no cuenta con otro portero de un recorrido tan extenso como el del tres veces campeón de la UEFA Champions League. Bueno, evidentemente la situación de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain no es la mejor. Él no está cómodo. Lo demostró en el Instagram Live. Y es lógico que si llega una pregunta de este tipo, pues directamente no se quiera mojar. Porque yo creo que internamente está dolido simplemente por ver que no tiene ni siquiera la oportunidad de demostrarle a Galtier que a día de hoy es mejor portero que Donnarumma. Que creo que es algo que absolutamente nadie duda. Simplemente por una cuestión de edad, se cuenta con Donnarumma pensando más en el futuro cuando en el corto y medio plazo Keylor Navas te puede dar muchas más cosas. Recordemos que si el PSG no se clasificó para los cuartos de la basada Champions fue precisamente por culpa de un fallo de Donnarumma. Y ahora de verdad se sigue contando con el italiano sabiendo que Keylor tiene ni más ni menos que tres Champions en su haber y que va a estar en el próximo Mundial. Cosa que Donnarumma no, con una selección históricamente mucho más importante. En fin, cosas que no se entienden. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.